El aumento de la presión tributaria puede significar un aumento en la informalidad, indicó el representante del FMI, Gabriel Lopetegui. El director, que representa a Argentina, Bolivia y otros países de la región ante el organismo multilateral, mencionó que ese fue el caso de Argentina, donde en la década del 2000 el aumento de impuestos tuvo como consecuencia una mayor evasión tributaria. Uno sube la carga tributaria, genera algunos efectos no deseados, por ejemplo, que el sector privado busque incentivos para, o busque la manera de dejar de pagar la carga tributaria. Entonces, lamentablemente en Argentina ha subido bastante la informalidad, que tiene explicaciones regulatorias, pero tiene también explicaciones de carga impositiva, y eso es un problema, digamos, porque es un círculo vicioso donde la carga tributaria sobre los que pagan tiene que seguir subiendo para mantener el balance de las cuentas públicas. Ciertamente es un problema que hay que tratar de evitar. Al ser consultado sobre la reforma impositiva que se pretende implementar en Paraguay, Lopetegui mencionó que es positivo que se busque expandir la base tributaria. Sé que también ese debate está orientado a tratar de no elevar tasas impositivas, sino a expandir lo que se llama base tributaria. Eso tiene una ventaja y creo que es un objetivo importante para tratar de lograr, que es de que no haya excepciones y no haya sectores que, ante el mismo hecho económico, tengan una ventaja del orden impositivo, con lo cual es un primer paso. El paso siguiente, bueno, dependerá un poco del consenso que se vaya logrando en Paraguay. La visita del alto funcionario se enmarca en la misión de directores ejecutivos del FMI que llegó a Paraguay como parte de un programa de visita protocolar a países miembros del organismo en América Latina.